Hola gente, mi nombre es Rome de S3, en este video hablaremos de un tema bastante raro en la comunidad, el tema de Españita Vol. Este tema se trata del odio injustificado que tiene Españita Vol. Españita Vol es un youtuber común y corriente, hace videos de humor, edits, y hace series de eliminando países del mundo. Eliminando países del mundo es una comunidad dentro de la comunidad countrytuber, que se trata de que son distintas partes formando una serie. Y es que en una ruleta se decide el país eliminado y otros países invaden al país elegido. El odio hacia Españita Vol, es que cuando unos niños miran el video, le tiran hate a Españita Vol solo porque su país es eliminado, es que hay que ser realistas. Además, Españita Vol no decide cual país es eliminado, culpen a la ruleta más que a Españita. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, saludos a todos, y nos vemos en el directo.